Música 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 Bueno, este es mi boquería, de verdad ¿Qué tal eso? Silvando, operando, gritando, eso, jala, 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 jala Música Música Ahí está, muy bien Vendieron la mesita con coca, trago, chicha Oh, qué bueno, qué hermoso Un saludo, jodía desde acá La señora Dora Pau Carcaja Púrquez Y la gente con su presencia Nos honra pues en este aniversario Levita Quintana, muchísimas gracias Música Ahí está, ahí está, patrón Está aún a la vuelta con su traguito Jajaja Salud, 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 salud Y la gente increíble tampoco no se resista Hablar con su parejita y ya Zapateo, zapateo, señoras y señores Estamos en el segundo aniversario El linda Quintana, claro que sí Ella es de su participación A través de ustedes En igual modo Invita a hacer un tiempo Consecuencias Vamos a ir a retirar Ay, 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 caramba Ahorita vamos a empezar a guapiar de verdad Vamos a dar vuelta al cerro Ay, ay, ay Ya bajan las vacas Bajan los toros Concerneros Alguien de mente Y ahí está el tapatón Con su bandera blanca Claro, arriba, arriba, arriba Arriba las emociones Arriba esa alegría Señoras y señores A ver, esa entradita, esa entradita, esa entradita Eso es Eso es Aquí, ahora, al patrón, ¿no? Eso Está ahí, está patrón Salud, salud, salud A ver cómo es esto A ver, a ver, vamos a probar A ver, a ver, a ver, a ver Ahora sí Ahora sí Se trata con emoción Y esa animación De verdad Claro Siga, 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 siga Sáquenla parejita Sáquenla parejita Eso Ahí dan las chicas Ahí está, ahí está patrón Ahora cuidando a todos Los algarines Ahí no se marea Él está cuidando Está protegiendo a todos Está coordinando ¿No es cierto? Con la gran cena Y el gran desayuno El curacabeza El círculo de Andamérica ¿Cómo va? El pueblo ¿Cómo va? Se trata de los papá Con el taco Con la punta Con el taco Con la punta Que rico, Santiago A los tíos de Andamérica ¿Y dónde están los tirapanos? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ver quién está ganando los hombres y las mujeres! ¡A ver qué dicen, qué dicen, chicos! ¡No se ve en el cerrado en esta momento, de verdad! ¡Hay bastante, hay bastante emociones! ¡A ver qué dicen, chicos! ¡A ver qué dicen, chicos! ¡A ver qué dicen, señores! ¿Qué tal? ¿Hay emociones en el río o no? ¡Claro que sí! ¡Arriba los caramelos! ¡Venga los caramelos! ¡Ahí está la patrona, ¿ves? ¡Botendo los caramelos para cada uno! ¡Los asistentes! ¡A los niños, a la general, imagino! ¡Eso es! ¡Muchísimas gracias por la presentación! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Muchísimas gracias!